Hola de nuevo, una vez más, yo, el More, aquí asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para hablar de la película de la semana. Después de dos viernes seguidos de comentar cintas que llegan desde el mainstream norteamericano y que siguen por ahí en cartelera recaudando bastante bien y recibiendo también comentarios positivos. Hoy nos toca dar el brinco al otro lado del charco para hablar de la película Pride, Orgullo y Esperanza del cineasta británico Matthew Warhus, una cinta que retoma un hecho de la vida real, la huelga de 1984 de los mineros del carbón en el Reino Unido y una historia muy peculiar de solidaridad cuando un colectivo de lesbianas y gays decide apoyar a los mineros del carbón y además de manifestarse al lado de estos trabajadores que en la opinión pública no eran muy bien vistos en aquellos momentos, también decide empezar a recaudar fondos para ayudar a sus familias que tienen que soportar una muy larga huelga. Una historia de amistad, una historia de solidaridad, una historia de ponerse en los zapatos del otro y una metáfora muy interesante que sucede cuando se hacen películas de época y que tiene que ver que cuando se quiere hablar de alguna manera del presente se busca utilizar al pasado como un telón de fondo cine inglés de la mejor de las calidades que tiene mucho que ver con un comentario social al cual ya nos tienen afortunadamente bien acostumbrados los realizadores de aquella isla interesante y bueno una presencia de personajes que ya se han vuelto habituales en películas británicas que solemos ver por acá de este lado del charco también Bill Nighy, Imel Staunton, Paddy Considine y sobre todo un montón de secundarios que en esta película coral nos regalan algo que vale mucho la pena de ver este fin de semana en la cartelera Pride, Orgullo y Esperanza, es nuestra película de la semana y bueno los invito a que la vean, que me comenten que les parece ya que nos sigamos viendo en este espacio que es para platicar de lo que más nos gusta que son las películas yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados pero seguro, seguro nos vemos en el cine adiós gracias